La guerra y la destrucción de la naturaleza. Debido al concepto de que las potencias mundiales están dirigidas a actuar en la guerra. Se ha dejado atrás la ecología, o incluso se ha acelerado la devastación que se produce en la Amazonía. La Amazonía rompe récord de deforestación. Lo que estamos viendo es que no se cuida la conservación de la naturaleza, y que estamos librando una guerra que vamos a perder. Estamos devastando, destruyendo nuestro bioma, y esto generará una reacción natural en nuestra contra. No sirve de nada pensar que puedes cambiar las consecuencias más tarde, vendrán con altos costos de vidas y dinero. Habrá sufrimiento nunca antes descrito, como lo será en todo el globo terrestre. El calentamiento generará aumento de suelo con gran erosión y pérdida de nutrientes. Las fuentes de agua potable dejarán de existir y las catástrofes climáticas se acelerarán. Pero el mundo busca mirar en una sola dirección, mientras los gobernantes desatan la destrucción y devastación de la naturaleza. Entonces la población mundial intentará encontrar un culpable. Pero, ¿qué ayudará a encontrar un culpable, cuando las consecuencias no cambiarán? Normalmente, el mundo no busca la prevención, busca la condenación después de que se han hecho los hechos. El mundo debería haber buscado prevenciones contra los problemas, porque no hay ganancia, para determinar los culpables, cuando el problema se vuelve irresoluble. Pronto aparecerán nuevas catástrofes climáticas contra la raza humana, y, ¿qué hará realmente el hombre? No hay forma de atacar a un enemigo que eres tú mismo. La devastación continúa y el mundo está cegado ante la gran cantidad de víctimas que generarán las catástrofes climáticas. Pero antes no había una acción mundial para resolver el problema, ¿por qué esperar que lo hagan ahora? Normalmente, la población mundial sólo se desplaza cuando la situación es insostenible. ¿Tendremos que llegar a ese punto de no retorno? Si está buscando más contenido de diferentes áreas, visite el sitio web reformadoresdasaode.com Puede encontrar noticias y contenido detallado. Con sistema de investigación y organización de textos y videos. Adiós. ¡Gracias!